La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo te daré a la vida Y será una fuente de amor de ti Y sarte para vivir eterna Los que adoran a Dios que adoran En el Espíritu y en verdad Ven y vive en la palabra de Dios Viviendo a darnos libertad De cada vez que a mí el portero Revelándonos la verdad Ven y vive, este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y vive, los padres son Contándose antes del vuelo Vengan a ver, una unidad cultural Está tomando voluntad Ven y vive, este es el Mesías Revelando su autoridad Vengan a ver, los delimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que vas Verán el perdimiento Es un tiempo Dios nos dio Revelándonos el misterio Que su propósito digno Que su propósito digno Que él descubrió Que su propósito digno Que él descubrió Que su propósito digno Solo debe, tenga La anticlíene ¡Ven a la ley! ¡Ven a ti! ¡Y por Dios regalamos la verdad! ¡Ven y ven! ¡Es que es el Mesías! ¡Alargando todas las cosas! ¡Ven y ven! ¡Nos vamos! ¡Cuándo sea desde el pueblo! ¡Ven a la ley! ¡Una bien sin lugar! ¡Está tomando un lugar! ¡Ven y ven! ¡Es que es el mundo que ven a tu honoridad! ¡Ven a la ley! ¡No te olvido! ¡Siguen al cordero por donde quieras que vas! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Nos vamos! ¡Ven y ven! ¡No te olvido! Porque nos revelamos la verdad Ven y ven Este es el Mesías Matando todas las cosas Ven y ven Nos dan el sol Contándose antes del vuelo Vengan a ver Una música que está tomando lugar Ven y ven Este es el Mesías Por el alto su amor y ya Vengan a ver Los redimidos Sigan al cordero Por donde quiera que va Los redimidos Sigan al cordero Por donde quiera que va Aplausos Aplausos